Final para un cuento fantástico ¡Qué extraño! dijo la muchacha avanzando cautelosamente ¡Qué puerta más pesada! La tocó, al hablar, y se cerró de pronto, con un golpe ¡Dios mío! dijo el hombre Me parece que no tiene picaporte del lado de adentro ¿Cómo? ¿Nos han encerrado a los dos? A los dos no, a uno solo, dijo la muchacha Pasó a través de la puerta y desapareció